Qué gusto me da saludarlos en Noticiero Guatevisión, como todos los días en nuestras tres emisiones, informar las condiciones del clima en el territorio guatemalteco, pues donde tenemos bastante actividad en el océano pacífico, fuerte ingreso de humedad y eso está dejando el mayor acumulado de lluvias sobre los sectores de la costa de San Marcos y también en el departamento de Retaluleu. Estas condiciones podrían continuar en las siguientes veinticuatro horas, tenemos como les digo, pues el ingreso de humedad de la costa sur hacia el centro del país, vamos a tener pues esta tarde y noche presencia de lluvia en ciudad de Guatemala, en toda la franja transversal del norte, departamentos situados en la costa sur, en el oriente, sobre sectores montañosos y el departamento de Izabal. Estas son las temperaturas máximas y mínimas, veintinueve grados para la ciudad de Guatemala, veinticinco en Quetzaltenango, veintiséis para Zorolás, Acatepeque, Sichimaltenango, hasta treinta y un grados en Guahuetenango y San Marcos y veinticinco grados para el departamento de Totón y Capán. Continúa el calor, no solamente este fin de semana, sino también en inicio de la siguiente semana vamos a continuar con temperaturas de hasta cuarenta o cuarenta y un grados centígrados en departamentos como Chiquimula y Zacapa, treinta y cinco nos espera este día en Retaruleu, Xuchitepeque, Sescuintla y Santa Rosa, treinta y tres en el Progreso y Jalapa, la costa de Jutiapa, aunque podría tener cielos parcialmente nublados con alguna tendencia de lluvia en sectores montañosos, prevalece el calor entre los veinticinco a los treinta y cinco grados, el departamento de Petén, ubicado en el norte, podría subir a los cuarenta grados, Quiché a los veinticinco, treinta para las Verapaces y treinta y tres grados en el departamento de Izabal. Este es el pronóstico del clima para los siguientes tres días en la ciudad de Guatemala, del día sábado al día lunes, prevalecen los cielos parcialmente nublados con alguna tendencia mañana sábado a lluvias, el final de la tarde o comienzo de la noche, veintinueve grados centígrados al mediodía, cálidas también las noches con diecisiete o dieciocho grados. Esta tarde tenemos luz solar hasta las dieciocho horas con veintiséis minutos. Les saludo Marisol Padilla, nos vemos en la segunda emisión de Noticiero Guatevisión a las dieciocho horas. Gracias Marisol y cambiamos de tema, vamos con Eslin Melgarejo, se encuentra en la zona uno, hoy se celebra el día mundial de la hamburguesa y McDonald's, no se quedó fuera de esta celebración, Eslin nos dice por qué. Buenas tardes, te comento que me encuentro en la sexta avenida de la zona uno, donde como pueden ver a mis espaldas, estarlo mirando la gente, me voy a acercar para ver qué es lo que está pasando en este lugar que mucha gente pues está acercándose aquí y veo, veo a robar burguesas en estos momentos, al de McDonald's, ¿qué estará pasando? Hola robar burguesas, ¿qué está pasando aquí? ¿Nos puedes comentar qué está pasando? Ah, ok, el robar burguesas me está comentando que están regalando mil hamburguesas a todas las personas que pasen acá en la sexta avenida, porque mañana 28 de mayo se celebra el día internacional de la hamburguesa y McDonald's lo está celebrando hoy, dando hamburguesas a todas las personas acá en la sexta avenida, pues vamos a ver, puedes empezar a repartir las hamburguesas tomando en cuenta de que él es un roba burguesas, pues ahorita está regalándolas, veamos. Bueno, pues ya les informé lo que está pasando desde aquí en la sexta avenida, en el marco del Día Mundial de la Hamburguesa y la celebración que tiene Ronald McDonald. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Antes de finalizar esta emisión, los dejamos con la imagen del día. El excesivo calor no solo se siente en Guatemala, en India ha llegado al extremo de derretir el asfalto y los peatones al caminar bajo el sol por las calles dejan tiradas las sandalias o zapatos, pues estos se quedan pegados a la brea del asfalto, como se observa en las imágenes. Los meses de mayo y junio son los más calurosos del año y en los últimos días las temperaturas se han incrementado hasta los 51 grados centígrados, registrándose como las más altas en la historia de esa nación y las terceras más altas en todo el planeta. El derretimiento del asfalto ha puesto en peligro la vida de los peatones que intentan cruzar las calles. complicada la situación del clima, a nivel mundial. Con estas imágenes nosotros nos despedimos, gracias a ustedes por su sintonía y los esperamos de nuevo a las seis y a las nueve de la noche. Con permiso, buena tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.